Hola amigos, en este video les voy a enseñar cómo medir la carga o la vida de la batería de su motocicleta en este caso de la Itálica FT150 también lo pueden hacer con una DM250 con alguna de la línea Z de la misma marca es casi lo mismo, lo único que cambia es la forma en que vamos a llegar a la batería y aprovechando que vamos a checar la carga o vida de su batería les voy a enseñar cuál es la medición exacta de energía que nuestro estator junto con el regulador de corriente deben de enviar a nuestra batería para que ésta recargue y nuestra moto no descargue su batería así que amigos, comenzamos lo primero que van a hacer es identificar en dónde se encuentra la batería en su FT150 si no saben, les voy a enseñar que la batería se encuentra detrás de esta tapa lateral de su motocicleta para retirarla solamente tenemos que jalar del lado de adelante después de la parte inferior y por último saldrá la parte trasera y aquí lo tenemos amigos, nada más y nada menos que la batería de nuestra FT150 les doy a repetir, por lo regular las motos de Itálica de bajo cilindraje aquí traen su batería así de fácil es de encontrarla y podemos observar que aquí tenemos el lado negativo y de este lado el lado positivo esta batería pues todavía es la original de la marca lo cual da punto positivo sobre esta moto si ya no es su batería original no importa pero chequen que el amperaje sea el que debe llevar su motocicleta por ejemplo aquí esta batería nos marca que es de 12 voltios como la mayoría de las baterías y de 6.5 amperios así debe de ser su batería que ustedes le pongan puede ser de otra marca pero chequen que sea de 6.5 amperios o más si ustedes gustan pero pues van a gastar más si le llegan a poner de menos amperios el detalle que va a tener es que se va a descargar más rápido y no les va a durar mucho tiempo bueno amigos ahora como vamos a hacer para medir la vida o la carga de nuestra batería para eso va a ser necesario forzosamente conseguir un tester o un multímetro como también lo conocen o también lo conocen como voltímetro, amperímetro, ovnímetro cualquiera de esos nombres recibe este aparatito ya que maneja diferentes escalas de voltios, de amperios, de ovnios entre otras cosas entonces si no tienen uno de estos presten con algún conocido que tengan o si ustedes quieran comprar también es una buena compra ya que nos sirve para diferentes actividades relacionadas con la electrónica no les va a costar más de 200 pesos, varía dependiendo en donde ustedes lo compren entonces esto es necesario para medir cuánta vida y carga tiene nuestra batería y también lo vamos a utilizar en esta ocasión para saber si nuestro estator y regulador de corriente está funcionando bien y está mandando la energía necesaria para que nuestra batería se recargue entonces pasamos a la medición de nuestra batería aquí tenemos nuestro tester, lo vamos a poner en la escala de voltios ya que nuestra batería trabaja a 12 voltios entonces tenemos aquí en la escala de voltios tenemos un máximo de 1000 voltios que es una capacidad muy alta y nos quedaría muy lejos de los 12 voltios que estamos buscando 200 voltios seguimos estando lejos 20 voltios es el nivel máximo cercano a los 12 voltios porque 2000 milivoltios es mucho menos de los 12 voltios entonces vamos a encender nuestro tester a los 20 voltios y nos va a marcar esta cifra de ceros voy a colocar por aquí el tester para que ustedes puedan ver con claridad cuánto nos marca al momento que nosotros vamos a conectar las agujas a nuestra batería la aguja negra va a ir en el negativo y la aguja roja en el positivo nuestra batería nos debe marcar 12 voltios o 12.5 o quizás hasta 13 para saber que nuestra vida de batería y carga de la misma batería está bien si nos marca menos de 12 ya quiere decir que ya vamos a tener algunos problemas con nuestra batería y lo vamos a comparar con una tablita que enseguida se los voy a mostrar entonces conecto el negativo de este lado y el positivo en el positivo y vamos a ver que nuestro tester nos está marcando 3.04 de voltios esa es una medición perfecta porque nos está dando a entender que nuestra batería está en excelentes condiciones esta medición lo vamos a comparar con esta tablita que les presento en este momento ahí dice primero 13 voltios quiere decir que la batería está 100% cargada a veces no toda la batería marca 13 voltios las que son nuevas y apenas las acaban de conectar marcan 13 ya después de un tiempo empieza a bajar por ejemplo vemos también una batería de 12.5 voltios eso quiere decir que tiene el 80% de carga que es un valor normal al igual que 12 voltios cosa diferente es con una batería de 11.5 voltios nos está dando a entender que tenemos el 40% de vida eso ya es un valor bajo pero está todavía dentro de los límites ahora si nuestra batería ya nos está marcando 11 voltios el porcentaje de carga es del 20% eso es un límite aconsejable en el cual nosotros ya debemos de poner cierta tensión para cambiarla en un plazo no muy lejano ahora 10.5 ahí nos está dando a entender que es un 10% de carga lo cual es un peligro para los aparatos conectados en este caso para la moto o como también sus luces que puede llegar a fallar o bajar la intensidad ahí obviamente tenemos que cambiar ya nuestra batería o recargarla y por último si nuestra batería marca 10 voltios pues que les digo 0% de carga definitivamente es necesario cambiarla bueno amigos ahora qué pasa si ustedes no saben cuál es el negativo y cuál es el positivo lo van a aprender a identificar muy fácil con el uso del multímetro y con las agujas supongamos que yo no sé cuál es el negativo y el positivo y voy a conectar mis agujas intencionalmente al revés y al conectarlas al revés van a ver ustedes que en el tester me va a aparecer un signo de menos lo que me está dando a entender que mi polaridad está al contrario veamos el ejemplo entonces conecto el positivo en el negativo y la aguja negativa en el positivo y van a ver ustedes que en el tester nos aparece un menos 12.98 ese signo de menos quiere decir que la polaridad está al revés o sea que la aguja roja debe estar del otro lado y la negra del otro lado o sea así y ahí vemos que como ya no aparece el signo de menos nos está dando a entender que nuestra polaridad está correcta esa es la manera de distinguir cuál es positivo y cuál es negativo bueno amigos esta es la primera parte del vídeo ya ustedes aprendieron cómo saber cuánta vida o carga tiene su batería ahora vamos a pasar a lo siguiente que es saber si nuestra batería está recibiendo la energía necesaria para recargarse y que siga funcionando correctamente en el caso de las motos en el interior del motor en esta parte tenemos un aparato que se llama estator que es el que produce la energía y lo manda a otro aparato que se llama regulador que como su nombre lo dice regula la energía en este caso de esta moto la encontramos en esta parte del tanque de gasolina debajo de él en estas motos el regulador debe de mandar alrededor de 14 voltios en total a la batería para que esta recargue y siga con su funcionamiento normalmente si manda 13 nuestro regulador está fallando o nuestro estator como también si manda hasta 15 voltios si llega a mandar 15 voltios nuestra batería lo que le va a pasar es que se infle y se descomponga y si manda baja energía lo que va a pasar es que no recargue la batería y deje de guardar energía ahora va lo interesante cómo saber cuánta energía está enviando nuestro estator y nuestro regulador de corriente a la batería lo primero que vamos a hacer es encender la motocicleta y dejarlo en ralenti y vamos a ver si nos manda 14 voltios a la batería bueno amigos pues ya encendimos la motocicleta ahorita lo dejamos a ralenti y con nuestro multímetro vamos a medir entonces cuánta energía está enviando nuestro estator y nuestro regulador de corriente así que vamos a conectarlo negativo con el negativo y el positivo con el positivo y ahí estamos viendo que está teniendo una lectura de hasta 14.11 ahí lo podemos ver baja tantito a 13 pero aún toca 14 entonces quiere decir que nuestro estator y regulador de corriente está bien en esta moto que es la FT150 de Itálica si le aceleramos un poco la energía va a subir porque como es una moto de bajo cilindraje tiende a mandar un poquito de más energía a diferencia de una moto de alto cilindraje que mantendrá siempre su energía le aceleren o no entonces vamos a hacer la prueba vamos a cerrarle un poquito ahí estamos viendo amigos que sube la energía vieron que subió hasta 14.50 no logré ver bien pero ustedes observaron que subió definitivamente más la energía de nuestro estator y regulador de corriente eso es una buena señal no debe subir hasta los 15 por lo regular eso es casi posible le vamos a acelerar un poco más a ver si acelera más a los 15 ya vieron amigos no llega a subir a los 15 voltios entonces quiere decir que nuestro estator y regulador de corriente está bien en esta motocicleta así es de fácil amigos saber cuánta energía está recibiendo nuestra batería por parte de nuestro estator y nuestro regulador de corriente les voy a dejar ahí las imágenes para que ustedes aprendan cuál es el estator de esta motocicleta es esa que estamos viendo en este momento y el regulador de corriente es esta otra imagen y son parte fundamental para que nuestra batería recargue y no se acabe su vida tan rápida con esto vamos a terminar lo último que nos queda por hacer es armar otra vez nuestra tapa que simplemente tenemos que introducirla por este agujerito por el que tenemos acá y por el que tenemos acá otro consejo importante cuando saquen su tapa hay ocasiones que salen los plásticos de presión por ejemplo aquí vemos la tapa tenemos aquí el plástico que va en este agujero entonces lo que van a hacer es quitarlo primero de la tapa y después instalarlo nuevamente en el agujero de la carrocería de la moto y ahí vamos a introducir la flecha de nuestra tapa primero introducimos atrás después introducimos abajo y por último arriba ahí está amigos ahí nos quedó nuestra tapa así es como llegamos al final de este video espero que les haya servido de mucho y que lo puedan llevar a la práctica con sus motocicletas para que aprendan un poquito sobre ellas no se olviden de compartir el video dejen sus comentarios vamos a continuar con videos relacionados con esta motocicleta así como con otras motos por lo que estén pendientes que esto continúa nos estamos viendo en la próxima amigos si quieren aprender un poco más sobre el uso del multímetro busquen en mi lista de reproducción de tecnología novedades e ideas mis videos relacionados con el multímetro la verdad les va a gustar hay muchas cosas que pueden aprender con el uso de este aparatito ahora sí nos vemos en la próxima